Bien, estamos de vuelta con The Depth. Lo primero que vamos a hacer es volvarnos Human, porque acá hay una invasión que vamos a querer que ocurra. Como siempre... Acá hay una souls. No quede nada lo menos posible encima, así que si morimos no pasa nada. ¿Ves lo que les decía de los muchachos antorcha? Acá es por donde vinimos, pero solo para que vean. Corren por acá, por acá, por acá. De hecho este está lleno de estas babas que si uno va pasando lento les cae encima. Estas babas son... muy resistentes. Las babas dropean los Large Titan. Si las quieren barnear... Es bastante... Se llama... Bastante baja la probabilidad de que los dropeen y son durísimas. Al menos... Que tengan... Cualquier cosa que haga daño de fuego. El daño de fuego las va a romper. Compezco... No, no dropearon nada, se quieren farmearlas para los titanets, he ahí sus babosas. Acá hay otra baba ahí arriba. Nos va a caer en la cabeza. No, quiero que nos caigan en la cabeza. Ahí está. Y una sola. Seguimos por la escalera, abrimos la puerta, por acá es por donde hubiésemos venido, acuérdense. Ahí arriba era donde estaba el butcher con el perro. Acá a la vuelta debería haber otro butcher. Ahí está. Señor Docor. Señor Docor. Cuidado con ese gancho porque si te pega con el gancho, te engancha. Tal cual. Y te pega con el... mucho snipe y hace bastante. Qué asilaba el pocha de aquí. Acá vamos a hacer el rol. Sí, tú, tú, aquí, aquí. Por favor. Por favor, ¿es una buena esta rodada? No rompan los barriles con el arma porque les pegan. No da bien. Gracias. Este es nuestro Pyromancer que se va a mudar a Firelink y nos va a dar la flame y nos va a enseñar Pyromancers, que ahí está el agua y es donde estábamos antes. Vamos a mover hacia el Pyromancer. Y ahora si, bajar por aquí. Nosotros volvemos por esa escalera, pero en vez de ir por ahí vamos a desilpear y escapar al universo de las ratas. Pyromancer, unas ratas venenas, así que cuidado. Vax. Vamos a la Great Axe. Great Axe. Vamos a poner más ratas en la caja. Camper. Otras ratas. Tres ratas. Las ratas son excelentes para farmear Humanities. No me cayó ninguna, pero bueno. Un poco de ayuda de ítems que aumenten la ítem Discovery. Este lugar es excelente para farmear ratas. Acá nos vamos a encontrar con más ratas y con un Channeler. Vamos a volver a la Turma a la caja de la Catera. Vamos a ver una furia. Vamos a ver una furia más rata más rara más rara. Vamos a ver otra. No me gusta su actitud, señor chanelero. Ya tenemos dos más que van a salir de las cajas. Seguimos por aquí, por un large titanite. Ya tenemos otra rata, bofeada. Un foguito azul. Y acá, acá el camino a seguir es el siguiente. Vamos a volver a la derecha y después a la izquierda. En todos los demás caminos, ignorar, en mi caso, está lleno de agujeros. Por lo que caes a la parte de abajo y la parte de abajo, como ese agujero. Y acá a la derecha, salimos a donde estaba la rata gigante. Como les decía, la parte de abajo la vamos a encargar ahora, pero desde la entrada, que es mucho más fácil. Si caes en la mitad, te vas a perder. Está lleno de basilisks que nos petrifican. La verdad, un dolor doloroso. Ahora vamos a bajar para acá, de vuelta, acuérdense, voy a ir a la izquierda. Ya tenemos más babas. Esta es la parte a la que vamos a ir ahora. Esa puentita da hacia el boss. Esa puerta está cerrada y da hacia Blighttown, a donde vamos a ir después del boss. Y acá tenemos al señor Domhall, es un merchant, vende Goldbine Resin, vende la Bottomless Box, que se la voy a comprar. La necesito. Vende estas armas de cristal, que son... Hacen mucho daño, pero son... La durability es 60 y no se pueden arreglar. Así que cuando se rompe, se rompe. Pero como pueden ver, 150 más 31 queda más nada. Vende flechas. Vende la armadura que tiene puesta. Y lo que tiene este muchacho es que... A medida que vamos matando ciertos bosses, él nos va a vender la armadura del boss. Ahí pegaba. Vende rata. Cargar de la rata. Y ahora vamos a venir a esta parte. Acá hay más ratas. Típico. Basta ratas. Wow. Bueno, luego eso lo vamos a llenar. Más ratas. Pila de... Algo. Bastante asqueroso. Y acá nos debería invadir, en cualquier momento... El señor Kirk. Capitán Kirk. Y acá tenemos el fáciles. Fácil, un par de parries. Como así, en cuanto a la acción de... Bandita de la muerte y Backstab. Bastante fácil. Quien? Y ahí está nuestro primer base. Ahora... Los bases. No hacen daño. Pero lo que hacen es tirar esa niebla. Esa niebla, si nos quedamos en ella, mucho tiempo nos petrifica. Y morís. Y cuando revivís, estás con la maldición y te baja la vida a la mitad. Como en Dark Souls 2. Cuando estaba Super Mega Hollow, que tenías la vida por la mitad. Bueno, pero acá es a la mitad de uno. Y la única forma de sacárselo es con los Burging Stones. O con una NPC que aparece mucho después. Vamos a agarrar esta Soul. Así que... Hagan lo que hagan. Esos muchachos, matenlos rápido. Les podés interrumpir cuando se inflan así que van a soplar. Acá es una... La guardita. Se nos puede interrumpir antes de que terminen. La verdad, no es difícil. Realmente hay que permanecer calmado. Fijarse donde está la niebla y, obviamente, caminar por el otro lado. Si entras en pánico... Es muy probable que me lo verás. Creo que esos son todos. Así que ahora vamos a venir por acá. Acá vamos a pegar un salto. Aquí hay un agujero. Vamos a la Humanity. Y ahora... Ahí vamos para el agujero. Vamos para atrás. Aquí está el Ring of the Evil Eye. Buen anillo. Lo que hace es... Mirá, hay uno más. Lo que hace el Ring of the Evil Eye es... Cada vez que matás un enemigo... Te cura un poco de vida. Y ya podemos... Y eso es todo. Eso es todo. Ahora, todos los agujeros que hay por el... Por la parte de arriba... Te hacen caer alguna parte de este laberinto. La verdad que... Cuando ya más o menos sabés por dónde ir... Este lugar no entras. Es medio confuso porque tenés que bajar... Y después tenés que volver a subir. Para avanzar. No es como que seguís bajando o seguís subiendo. Es para salir ahora. Vamos por acá. Y hay que volver a subir. Llegamos a la parte de donde estamos. Tengo cinco curas. Creo que son suficientes para hacer este post. Muy importante matar al channeler que maté primero. Que estaba allá arriba. Porque el channeler ese, si no lo matás... Se la pasa disparándote... Mientras estás con el boss. Y la verdad que es... Mire, obviamente no lo podés matar. Porque no podés salir de la... De la cosa del boss. Vamos a agarrar la Heavy Crossbow. Acá tenemos a Solaire. Señor Juan Carlos Solaire. Pero no lo voy a sumoniar. Y me parece que si no hubiésemos matado a Lotrek. Que por acá está el signo de Lotrek. Y lo podés sumonerá también. A ver si tengo... Los buff. Y vamos a... La pequeña Katze. Lo que parece un pequeño cocodrilo inofensivo. Hola. Soy un cocodrilo. Pero no. Era el enorme Dracón. Cachucha. Este boss. Da miedo porque es muy grande. Pero... Es muy fácil. Y hay mucho lugar para venir. Hay que tener cuidado con... Dos cosas. Hay una... Un momento en el que te agarra y te come. O cuando se queda quieto por un rato. Y después empieza a caminar. Que te arrastra con las patas. Y eso se acaba. Después hace como un salto. Y vuelve a caer. Eso es. Y eso te agarra. Tomás. Pero todo el camino es duelo. Como lo hizo ahí al pobre Solaire. Pega una vuelta con la cola. Y otra de las cosas que hace. Es escupir con una baba ácida. Y así está el salto. Se le puede cortar la cola. Se le puede cortar la cola. Se le puede cortar la cola. Y así. Y luego le voy a luchar. Y después lo mejor es colearle sin respetear. Correr. O salta correctamente atrás. Tratar de ponerse atrás de las patas de atrás. Y luego tenemos ahí al buen Solaire. Que está destruyendo. Nunca se pongan enfrente cuando está así. Porque ahí te come. Otra de las cosas es que cuando... Cuando pega con la cabeza y queda la cabeza abajo. Se le pega. Cuando hace eso. Si te pega en la cabecita del cuadrilo. Le hace mucho más mal. No hay tortura ya. Todavía ya no tenemos posicionado. ¡Opa! Tenemos a Blighttown aquí. Y ahí está el... Hardlight, me parece. Hardlighter, sí señor. ¡Sí señor! ¿Qué punto de tiempo? 17. La verdad es que me gustaría dejar Blighttown para un... No voy a ir hasta la puesta. ¿Sabes qué? Vamos a hacer eso. Vamos a... Poder polear. Vamos a usar estas Souls. Ahora, yo estas Souls las uso porque me gusta subir de level lo más rápido posible. Pero a veces no es mala idea guardarlas para cuando necesitas Souls al instante. ¿Cómo para comprar algún espel o algo? ¿Qué punto de tiempo? Vamos a ir haciendo camino hacia... ...Balllighttown. ¡Chao! Bajamos. Bajamos acá. Bajamos la super escalera. Y al fondo. El muchacho se va a mudar a Firelink después de que toquemos la segunda campana. Que está abajo del todo de Blighttown. Y... ¡Papam! Bienvenidos a Blighttown. Vamos a bajar esta escalera. Y dejar el episodio ahí. Listo para empezar el planto. Bien. Nos vemos en el próximo episodio con... Lo que va a ser toda la parte de arriba de... Juan Carlos Blighttown. Ahí se vieron.